Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy quiero abrir con vosotros esta super caja que me ha llegado de parte de Libreando con mi suscripción mensual. Antes de empezar quería recordaros muy brevemente que si queréis probar Libreando tenéis un enlace debajo en la cajita de descripción y si lo hacéis a través de ese enlace tendréis 5€ de descuento en vuestro pedido. Bueno, en el unboxing de enero ya os hablé de los cambios que ha tenido la empresa, pero aún así os lo voy a dejar aquí enlazado y os voy a hacer un breve resumen, explicación de qué es Libreando. Libreando es una empresa que hace cajas literarias de suscripción mensual personalizables. Podemos elegir casi cualquier cosa. Antes de suscribirnos nos hacen un test de unas 30 preguntas y se hacen una idea de cuáles son nuestros gustos literarios e intentan mandarnos libros que se acercieron. También podemos personalizar el número de libros que recibimos. Creo que está el Pack Aprendiz, que se recibió un libro. Este es Libreando Black, que vienen dos libros y una vela de A Candletail. Y bueno, creo que hay alguna suscripción más. Pero bueno, yo estoy suscrita a Libreando Black. Además de esto también podemos elegir a qué ONG, a qué obra caritativa va parte de nuestro dinero, porque del dinero que pagamos para Libreando hay una parte que se destina a donar a obras de caridad. Así que, en fin, lo dicho. Tenéis el enlace Libreando en la cajita de descripción del vídeo y si queréis uniros con ese enlace tendréis 5 euros de descuento. Y ahora, sin más rollo, vamos a abrir la caja. Mirad lo que viene. Bueno, voy a empezar por la vela. Siempre añaden una pequeña cajita con cerillas. Y aquí está la vela que, como podéis ver, es bien grande. Se llama Tarde entre Cafetales y tiene aroma a café y avellanas. ¡Guau! Creo que he encontrado mi nueva vela favorita. No puedo esperar de encenderla, la verdad. De hecho, ¿sabéis qué os digo? Todo listo, sigamos. Y bueno, tal y como os he dicho, en la suscripción Black vienen dos libros. Aquí están los libros, pero vamos a ver primero lo que viene en el sobrecito, que sabéis que todos los meses viene uno. Viene con su boletín mensual, en el que hacen distintos anuncios sobre la empresa. Viene con la carta histórica, en este caso es de Scott Fitzgerald. ¡Qué frase! Nadie ha medido jamás, ni siquiera los poetas. ¿Cuánto es capaz de soportar el corazón humano? Viene con dos stickers, en este caso. Uno de Libreando Club y uno con un gorila. Y tenemos... ¡Guau! El marca páginas con una tinta metalizada al estilo... En fin, el Gran Gatsby. Una maravilla, la verdad. No voy a leeros ni el boletín, ni la carta, porque tampoco quiero que el vídeo se haga larguísimo y porque tengo bastantes ganas de enseñaros los libros. El primero, tal y como podéis ver aquí, es Gótico, de Silvia Moreno García. Es una novela gótica, es una especie de reinterpretación del género, que es una auténtica maravilla. Y aquí, The Guardian, aunque yo nunca lo vi así, dice que es una mezcla entre Lovecraft y las hermanas Bronte ambientada en Latinoamérica. Os voy a dejar la reseña del libro aquí arriba, porque la tiene en el canal y así no nos extendemos mucho. Pero vamos, a mí me pareció una especie de remake del Castillo de Otranto. Y a la vez hacía una incursión muy interesante dentro del terror fúngico. No diré nada más, porque creo que vale la pena, la verdad. Y nada, un acierto. Y bueno, el segundo libro que me han mandado es de Valdemar, de su colección Club Diógenes. Que es esta antología de relatos que se llama Felices Pesadillas. Y tiene los mejores relatos de terror aparecidos en Valdemar entre 1987 y 2003. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos relatos de Hoffman, de Charles Nodier, de Washington Irving, de Balzac, de Dumas, de Nathaniel Hawthorne, de Poe, Jophil Gautier, Dickens, Le Fanu, Wilkie Collins, que lo tengo súper pendiente, la verdad. Y un montón de autores más, incluida Pilar Pedraza. Y eso me hace tremendamente feliz. Pues sinceramente me encanta y es un acierto absoluto. A mí la colección Club Diógenes de Valdemar me gusta bastante porque me parecen, en fin, las proporciones del libro, el tamaño, el peso, me parece que son mucho más fáciles de llevar y de manejar que los de Valdemar Gótica. Y ya sabéis que yo tengo un problema con las antologías de relatos. Este libro creo que lo tenía en mi wishlist. Pues otro acierto. Genial, muchísimas gracias. De cualquier forma creo que voy a leeros la sinopsis aquí atrás para que sepáis un poco de qué va. Tras quince años de labor ininterrumpida en el inagotable campo de la literatura fantástica y de terror, la editorial Valdemar ha llegado a reunir en sus colecciones, especialmente Gótica y el Club Diógenes, cerca de mil relatos de terror, cuyos autores han volcado su peculiar genio y buen hacer con el sano y loable objetivo de meter miedo, acelerar el pulso, suspender la respiración, a sus asombrados y agradecidos lectores. Felices Pesadillas pretende ser tan solo y nada menos el crisol en el que se ha mezclado lo más granado de esta cosecha terrible, la quinta esencia del miedo. Reúne esta antología más representativa que exhaustiva 40 relatos de otros tantos autores y el lector descubrirá en ella, pues así se ha pretendido, los temas clásicos de los cuentos de terror, la muerte, los fantasmas, el diablo, los vampiros, los sabios psicópatas, la venganza, la fatalidad. El aficionado a los cuentos de terror encontrará en este volumen una buena guía para sumergirse en las oscuras aguas del género, un andas de una geografía fantástica que se parece mucho a nuestra propia mente, uno de los mejores candidatos a acompañar nuestras noches de insomnio o a poblar el vacío anaquil de un náufrago en una isla desierta. 40 relatos vienen aquí de 40 autores diferentes y, pues, ¿qué queréis que os diga? Tengo muchas ganas. Hace bastante que no leo una antología de relatos y, pues, puede que le toque, no voy a mentiros. La verdad es que la vela saca buena llama, ¿eh? Y está dejando un aroma maravilloso. Y bueno, nada, esto es todo lo que quería comentaros en el vídeo de hoy. Estos han sido los dos libros que me han llegado este mes de parte de Libreando y esta maravillosa vela que huele a licor de café y, pues, me la quiero beber, pero no debería hacerlo. Antes de terminar, os recuerdo una vez más que si queréis suscribiros a Libreando y todavía no lo estáis, podéis hacerlo a través del enlace que os dejo en la cajita de descripción del vídeo y así conseguiréis 5 euros de descuento en vuestro pedido. A mí ya solo me queda recordaros que si os suscribáis a mi canal, si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí de abajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando muchísimas gracias de todo corazón. Y recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis enlace a Patreon aquí de abajo también en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y bueno, hasta aquí el unboxing de Libreando del mes de febrero. Decidme en los comentarios si estáis suscritos a Libreando o alguna otra caja y cuál sería el libro ideal que podrían mandaros. Eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.